Vamos a sacarla porque esta va a ser la primera vez que toque el exterior después de tanto. Hola babies, ¿cómo están? Yo soy Mia y espero que se encuentren muy muy bien el día de hoy. Y sean bienvenidos una vez más a The Pobre Rick en el Cubo. Y aquí estamos otra vez por su pollo con nuestra queridísima Aide Piña, que como saben es esta mujer que vivía en un cubo bastante pequeño. Y ahora tenemos una enorme mansión, ¿por qué el juego no me deja servirme una ración de mi propio sándwich? ¿Sirve de una ración? Oigan, ¿ahora el juego no me deja comer? Ok, ya, parece que ya nos está dejando. ¡No me deja comer! ¿Qué pasó? ¿Por qué no puedo comer? ¡No, voy a morir de hambre! Aide, toma una ración, por favor. ¿Qué onda? No me deja tomar ración, ¿qué? ¿Será por la maldición? Esto está muy extraño. Acabo de actualizar mi juego y no sé si tenga que ver con algo de... Pues sí, del juego. De la actualización o algo por el estilo, pero bueno, chicos. Si es que Aide no se muere, digamos que ya igualmente son los últimos momentos que nos quedan con ella. Estoy pensando que la serie termine una vez que se lleguen a los 100,000 simoleones como valor de la casa total. Que la verdad es que ya casi no le falta nada. Y obviamente en el final Aide podrá salir al interperie, al aire libre, a conocer a su amor. ¡Claro que sí! Porque los maridos que le han tocado vaya que dejan mucho que desear. Y la víctima que estábamos pensando se murió. Así que pues no. Tenemos mala suerte en el amor y el juego no me deja comer de mi propia comida. En serio que yo no entiendo eso. No puedo comer nada, pero bueno. Mi niña parece que está dormida. Oye, levántate porque si no en la noche me vas a dar lata y no quiero que deslata. Ay, sí, despiértate mi nena hermosa. Ven a abrazar aquí. No, pegar no. Ven aquí a abrazar y hablar con tu muñeco. Ok, chicos. El día de hoy lo que tenemos que hacer, yo creo, que es mejorar un poquito más mi casita. Tengo bastante dinero aquí en la unidad doméstica para poder seguir haciendo cambios. Además de otras cositas que también quiero hacer. Vamos a vender esto a la Galería de Arte. Les tengo que dar una mala noticia y es que me corrieron otra vez de la música. No sé por qué les mandé un nuevo tema. O sea, fuera de cámaras les mandé un nuevo tema y aún así no les gustó o yo qué sé. Vamos a vender esta obra de arte y no sé si otra vez mandar otro de mis temas. Ya no sé si depender de una discográfica o qué, pero me presionan demasiado. Les mando un tema y quieren a los 5 segundos otro tema más. Pero bueno, vamos a ver si puedo añadir un jarrón aquí. Añadir jarrón de acero a ver qué tal se ve. Y le vamos a hacer una foto para poder venderla también que Aidee tiene muchas ganas de hacer arreglos florales. Voy a vender estas piezas. La verdad es que sí tengo ganas de hacer el robot, chicos, pero no sé cuánto tiempo me lleve todo esto. Y creo que en la carrera de fotógrafa sí que me está yendo bien. Entonces, déjenme ver si tenemos alguna otra cosita, algún otro trabajo que podamos hacer. Ok, gracias, Aidee. Muy bien, déjenme ver. Aidee, por favor, ¿quieres comportarte de una manera? Pose de fiesta guasona parece que es lo que más deja y que tenemos que hacer. ¿Por qué me parece que esto ya está hecho? ¿Qué onda? ¿Juego? Oigan, mi juego está bugueado. No tengo muchas opciones para hacer esta foto, así que ni modo, Caleb. Ahorita lo voy a hablar. Ahí vean qué bonita urna. Ve algo bueno, salió de tu muerte, Caleb. Estás en una muy bonita urna y creo que eso representa mucho tu facionalidad. Vas a estar en la mente de todos por mucho tiempo, pero bueno. Ok, aquí está mi niña. ¿Necesitas algo? ¿Tienes hambre? Parece que no. Parece que todo está realmente bien. A ver, fortalecer conexión con el mundo físico, Caleb. Pues parece que el Caleb no quiere salir de la urna. Vamos a ver si tenemos por aquí a alguien más. No, Vladi, Vladi. Vladi, ¿cómo te pasas así en mi casa? No me lo puedo creer. Bueno, ya que estás aquí, te voy a utilizar. A ver, pedir ver atuendo de fiesta era, ¿verdad? Muy bien, Vladi, enséñanos tu atuendo de fiesta, por favor. Ayúdanos a mantener a tu hija. Decía pose payasa, ¿no? A ver, hacer foto a Vladislaus. Ahí está. A ver si se puede que haga una pose payasa. La verdad es que no tengo idea. ¿Cuál es la pose payasa? Creo que esa no. Vamos a sacarle aquí todas las fotos al Vladi. A ver cuál es la que le gusta más al cliente. Él está como que va... Abrió los ojos nada más, ¿no? Ahí está. Muy bien. El Vladislaus, la estrella de esta sesión de fotos. Enviar para la aprobación del cliente. Claro que sí. Vamos a enviar esta foto, chicos. A ver qué tal. Aide ha enviado una foto para su aprobación. Listo. Muy bien. Pues vamos a comer aquí los embutidos, ya que el juego no me deja comer alguna otra cosa. Mi dieta súper balanceada estará mejor con esto. Pero bueno. Qué bonito, Vladi. ¿Qué haces aquí todavía? No sé qué le dijo que la hizo enojar tanto, pero bueno, chicos. Muy bien. Déjenme, le voy a cambiar el pañal a Zoila porque de verdad que ya lo necesita. Vamos a ver, cuidado de infantes. Vamos a cambiarle el pañal. Claro que sí. Baño, yo creo que no necesita. Está más o menos limpia, así que solamente le cambio el pañal. Ay, déjenme, tiro el pañal que esta mujer. Ok. 20 simoleones hemos recibido de esto. ¿Por qué no te acabaste tus embutidos? Muy bien, chicos. Pues parece que ya hemos terminado con nuestras actividades de hoy, señor. Ay, él sí lo puede agarrar. Ah, no, viene a limpiar. Ay, yo dije, se lo va a comer, pero bueno, muchas gracias, señor. Están cambiando los fantasmas a cada momento y yo creo que Victoria ya no va a volver, chicos. Lo siento, no puedo buscarla porque tampoco puedo salir. Aunque le pudiera hablar, no podría salir a verla. Pero bueno, estoy súper enfurecida. No tengo idea por qué. Pero bueno, nos dormimos y en el día siguiente nos vemos. Y bueno, chicos, ya estamos aquí en el día siguiente. Y algo que quería comentarles era que de repente vi mucho dinero en los fondos de la unidad doméstica. Les prometo que no utilicé un truco ni nada. Ni siquiera me di cuenta en cuánto, o sea, cuándo pasó. Que tuve muchísimo dinero. Aquí seguramente fue de la campaña de fotos o de algo que vendí que yo no me di cuenta. Pero les prometo que no fue así como que truco ni nada, sino que ya no sé. Ya no sé ni siquiera de dónde sale tanto dinero. Y otra cosita es que si ven que me trabo mucho. O sea, en este capítulo me estoy trabando más y estoy como que equivocándome más. No sé si es por el calor o no sé. Porque les digo que nada más tengo un ventilador porque está haciendo un calor que hierve todo. A lo mejor por eso no conecto mis ideas. Pero si ven que me trabo mucho o que hago muchos cortes es porque me está costando mucho trabajo conectar mis ideas con mi boca. Está esqueroso eso, por favor, Zoila. No estés haciendo esas cosas. Pero bueno, chicos, muy bien. Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer hoy porque como tengo bastantes fondos, yo creo que voy a seguir haciendo cambios en mi casita. Ya con esto puede quedar mucho más bonita y ya veremos más adelante cómo es que la dejamos. Vamos a esperar a que nos manden la foto para poder publicarla. A ver si hoy la mandan. Yo espero que sí. Ya han dejado el correo de hoy. Muy bien. Vamos a ver qué onda. A ver, recoger correo. Me encanta este que pues ya no es necesario salir ni meter el correo ni nada. No, me dejaron facturas. Ok, 797 no es mucho. La música de Idea Poli Unincetio se ha subido al servicio de Simfy para que todos puedan oírla. Bueno, chicos, a ver si me llama una discográfica o algo por el estilo porque les digo que ya me corrieron y ya me cansé de que me corran. ¿Saben qué? Voy a pintar a mi niña. Les juro que no es una muñeca. O sea, parece como si fuera una muñeca de terror, pero no. Vamos a ver cómo queda esta pintura, chicos, porque les digo que necesitamos tener mucho más dinero para poder hacer mi casita más bonita. A ver qué onda y a ver qué tal sale. Informe de derechos, pues tenemos aquí un poco más de ingresos. No tengo la menor idea de lo que habla ese señor, pero vean qué bonita está quedando la pintura. No se parece a Annabelle, ¿verdad? No se parece a Annabelle, mi niña, lo prometo. Vean qué bonita quedó la pintura y es una obra maestra. Quedó súper bonita, mi niña. ¿Cuánto vale? A ver cuánto vale esto. 3,887, pero no, no voy a vender a mi niña. No se parece a Annabelle, ¿verdad? Yo digo que no. Bueno, ha llegado el momento en el que tengo ganas de reformar un poquito más mi casita y vamos a ver qué tal queda. ¡Gracias! ¡Gracias! Y después de un ratito ya tenemos aquí la reforma de mi casa. Vamos a ver qué tal quedó y disculpen si me veo un poco torpe haciendo esto, pero es que a mi gata se le ocurrió acostarse en el cable de mi mouse en este momento. Y se ve tan adorable que no la quiero mover. No hay que molestar a Campana, pero bueno. Ok, chicos, vamos a ver cómo es que quedó esta casa. Estoy grabando otro día porque pues tuve que pausar por el calor, les digo, o sea, no puedo grabar todo el tiempo. Muy bien, y otra cosita que quería decirles era que posiblemente este capítulo sea el último. Yo pensaba que quedaban como uno o dos, pero no, ya es el último. El solar ya vale 77.212, así que yo creo que en este capítulo sí logramos que llegue a los 100.000. Y como les he dicho, a lo largo de la serie esta iba a ser muy muy chiquita, así que pues bueno, déjenme ver qué fue lo que añadí aquí. De este lado puse un sillón en el lado de la computadora que este es como un mini estudio. Agregue algunas cuantas plantitas por acá. Y también hice una piscina que por el momento ahí de no puede salir, pero cuando pueda ya tenemos aquí una piscina muy linda. De este lado para la carne asada una mesita. Y en la parte de arriba pues digamos que mejoré un poquito el estudio, le puse otro color. Aquí ya más o menos como que acomodé con luces y todo eso. Les digo, lo siento, si me veo un poco torpe, mi gata me está aventando el mouse en la cara. Y en la parte de arriba pues nada más agregué plantitas. Ahorita voy a ver qué más le puedo poner para que no se vea tan vacío. Aquí en el baño pues puse adornitos y pues también otras encimeras para que se viera mucho más bonito el lavabo. Hoy no hace tanto calor, chicos. O sea, sí hace, pero no tanto. Así que tal vez mis ideas ya estén fluyendo un poquito más. Entonces, de esta manera es como queda la casita. Y como les dije, hoy es el último capítulo porque creo que sí vamos a llegar al valor del solar de 100.000 simoleones. La verdad es que nuestra idecita se lo merece. Oigan, no sé qué hacer con esta pintura porque siento que está muy grande. Hubiera hecho una pequeña porque ahora dónde voy a poner a mi hija para que todo el mundo la vea. La voy a poner aquí en la sala. Déjenme ver si también puedo adoptar un perrito porque una vez que mi niña crezca, digamos que ella ya lo puede sacar a pasear. Y como no le queda tanto tiempo ahí de encerrada, yo creo que ya podríamos adoptar a una mascota. Vamos a ver si podemos adoptar un perrito porque ya saben que en mi serie de Not So Berry nada más tengo gatos. A ver, tenemos a Casper. Quiero un cachorrito para que no tenga necesidad de salir de paseo todavía. A ver, Casper podría ser. Lobo macho, mantequilla macha, misae adulta. Ay, vean, me gusta Oreo, pero también Rantaplan. Me suena como Rakata, Rakata. Ay, estoy entre Rakata y también Rubi. No sé, chicos, es que los dos me gustan un montón. Bueno, vámonos con el Rantaplan. Ok, adoptarlo, a ver qué tal. Ay, ya se llegó. Oh my God, ¿dónde está? Ay, vean esta cosita tan bonita, chicos, el Rakata. Adoptar, lo siento, lo adopto. Es bastante bonito. Era macho, ¿verdad? Sí, es cachorro. Ay, vean esta preciosa, tan bonita. ¿Seguro que quieres adoptar esta mascota? Por supuesto que sí, nuestra familia va creciendo. Rantaplan, vamos a ver. Mylory, Maxi, hamburguesa, Cairo. Me gusta el nombre de hamburguesa. Hamburguesa piña. Será como hamburguesa de piña, pero pues es hamburguesa piña. Claro que sí. Vean, qué bonito, chicos. Hemos añadido nuestro perrito a la unidad doméstica. Qué lindo. Vamos a llenar esto y programar cada hora para que se esté llenando el comedero. Muy bien. Mira, quiero nuestra hamburguesa. Ay, está precioso, chicos. Es un perrito precioso. Vean nada más. Eh, Rak, he oído tus temazos. Trabajo en producción musical en la discográfica, ritmos machosos. Queremos ofrecerte un contrato. ¿Qué te parece? ¿Crees que voy a aceptar después de que me corriste tres veces? Pues sí. Yay. Oye, ¿vas a correr en más música? Es lo que les digo. O sea, pero se acaban de contratar. Y ya me están amenazando. Oigan, esto no es un buen ambiente laboral. Yo se los estoy diciendo. A ver, producir tema nuevo. Y donde no me lo tomen en cuenta, van a ver. En verdad que yo no puedo con esto. Pero bueno, chicos. Vamos a ver si podemos, pues, hacer un tema nuevo. ¿Qué les parece? Ay, mi vida. Bien, aquí la hamburguesa. ¿Te da miedo, mi hija? ¿Qué pasó? ¿Por qué están de malas? Acariciar. Está todo bien. No sé por qué están de malas. Ay, qué bonito, chicos. Imitar. Ay. Qué lindo. Ay, eso sí que suena a papacho enorme. Oigan, quiero hacer una pintura de eso. Ahorita voy a bajar y voy a hacer una pintura de eso. Claro que sí. Cuando corren en los Sims. Claro que sí. Muy bien. Vamos a mandarles esta bella obra de arte musical. Claro que sí. A ver si así me dejan de estar molestando. Eh, publicar tema. ¿Qué? Ay, ya superado su límite de subidas de Simify. Es lo que les digo, chicos. ¿Cómo quieren que mande algo si ya lo había mandado? De verdad que no puedo con esto. Pero bueno. Vamos a ver qué onda. A ver qué es lo que sucede. Déjenme ver si puedo pintar con referencia. A ver, mi niña. Ay, chicos. No saben cuánto me costó. Ok, no sale. No sale. Pero hagamos de cuenta que se ve que está abrazando al perro. Bueno, a la perrita. Claro que sí. Pero bueno. Más o menos voy a tener una pintura de mi hija abrazando a su mascota. Qué bonito, chicos. Y está bastante contenta, la verdad, con ella. Ay, ahora que no se pintó. Ok, me rindo. Voy a hacer un cuadro surrealista porque esto definitivamente no se puede. Así que bueno, chicos. Vamos a ver si podemos hacer esto de aquí también para ya vender todo. Y por cierto, también vi en algunos de sus comentarios cuando les pregunté qué les gustaría que pasara en el final de esta serie. Me dijeron que querían que se casara con Caleb. Y yo así de, pero Caleb ya está bien morido para siempre. Pero bueno. Vamos a intentar a ver si tienen química o algo por el estilo porque también si no tienen química, la verdad, no sé qué onda. Pero también en el exterior ya podría conocer a alguien más. Si es que... Uy, ven, ese cuadro no lo había visto. Vaya, vaya, vaya. Muy bien. Vendera coleccionista. Oigan, ese está padre. Listo. Pues ya tenemos esto. Nada más déjenme voy al baño y vamos a comer una comida rápida porque tal parece que el juego todavía no me deja comer nada. A ver, cereales. Muy bien. Vamos al baño, cenamos y nos dormimos. Claro que sí, mi niña ya se durmió. Ya es un poquito tarde, ya van a ser las 10 de la noche. Así que por favor, ahí ve. Vamos a cenar y nos vamos a acostar. Claro que sí, que necesitamos seguir obteniendo más dinero para poder hacer nuestra casa más grande. Y déjenme ver si ya puedo publicar mi canción. ¿Cuál era? Ponle un incendio cuando corren los Sims de los empleos. Ay, ya puedo publicarlo. Ok, déjenme lo publico antes de dormir. A ver si les gusta. Ahí está. Muy bien, chicos, pues ya estamos aquí en el día siguiente. Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer porque creo que todavía tengo que publicar la foto en el Simstagram de moda. Vamos a ver si ya me la mandaron. A ver, recoger. Es que no me la han mandado. Déjenme ver si puedo fortalecer la conexión con el mundo físico aquí de Caleb. Necesito saber si tienen química, chicos, porque si no, imagínense la vida y la existencia. A ver, remezclar tema. Vamos a poner aquí un montón de cosas. Ahí está. Sí. La habilidad. Hemos dominado la habilidad. Vamos a ponerle yo quiero un amor, corazón roto, hashtag secretos, hashtag soy yo. Queremos un amor, así que vamos a ver si podemos traer a Caleb, aunque sea en modo fantasma, chicos. A ver si tienen química. O si no, pues ya que hay de se consiga a alguien afuera. O si no, que se quede sola. No importa. Somos fuertes e independientes, Caleb. Hola. Hola, Caleb. Hola, Caleb. Caleb. En la piscina están empezando a aparecer unas algas verdes flotantes. Oigan, me voy a morir. ¿Pero por qué estás de malas? Oigan, no está de malas. Que si se me muere, no lo puedo creer. No. ¿Qué te pasa? Estás contenta. ¿Qué tienes? En la piscina están empezando a aparecer unas algas verdes flotantes. Estas viscosas e implacables invasoras naturales deben eliminarse antes de que la situación se descontrole. No puedo salir, chicos. No puedo salir. Nadar para limpiar algas. En serio. Déjenme ver si le puedo hacer una foto a hamburguesa. Porque quiero tenerla aquí también, chicos. Es parte de nuestra familia. Claro que sí. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, vean eso, chicos! ¡Qué lindo! ¡Despiértate y ve! ¡Que ya está tu futuro, Mari! ¡No! ¿Quién es ese? ¡No! ¡Hasta los fantasmas encuentran el amor menos yo! ¡No! ¡No! Segunda oportunidad que le di a Caleb. La primera se muere y ahora anda con un fantasma en el más allá. Y no sé por qué estoy obteniendo habilidad de pillería. No entiendo la vida. No entiendo este juego. No entiendo nada. Chicos, ok. Creo que el destino de Aidee está en quedarse sola con 30 gatos o con 30 hijos. Porque definitivamente tiene la peor suerte del mundo. Mucho, mucho más tarde. Creo que mi niña tiene el pañal sucio. Y por cierto, hoy es su cumpleaños, chicos. La verdad es que no sé si hacer una fiesta. Reembolso recibido. Perfecto. No sé si hacer una fiesta. Porque ya saben cómo salen las fiestas en esta serie. Pero como es el último capítulo, yo creo que sí le vamos a hacer una fiesta a mi pequeña. Pero que empiece tempranito para que no haya ningún problema. A ver, cumpleañero, Soyla, obviamente. A ver, que ya cada vez conozco menos gente. Elvira, Clemen, Easy Fabulous y ya. ¿Dónde está hamburguesa? Ay, ven aquí mi hamburguesa. Está jugando con su pelota. Es más pelota que perrito, pero bueno. Informe de derechos de autor. Perfecto. Vean cuánto vale el paraíso de Aidee. 587. Me encanta. Muy bien. Ya está aquí el pastel de mi niña. Vamos a añadirle aquí velas de cumpleaños. ¿Qué les parece? Qué bonito. ¡Yay, chicos! Muy bien. Ya van a comenzar a llegar los invitados. Qué bonito. Oye, si supone que yo te cambié a ti el pañal. A ver, cambiar pañal aquí a mi niña, por supuesto. Ya están llegando aquí todos los invitados. Vean qué guapo el Easy Fabulous o Fabulous o Fabulous. Qué hermoso traje. Déjame, voy a tirar este pañal. Ok, 20, 30 simoleones. ¿Por qué se canceló la fiesta? Oigan, se canceló la fiesta. No, ¿por qué? Todos se largaron. No entiendo por qué. Oigan, mi juego está cada vez peor. De verdad que no lo entiendo. Ok, ya. Parece que ya. Parece que ya estamos ahora sí en la fiesta de cumpleaños, chicos. ¡Yay! Aunque no sé por qué Aidee está en pijama cuando se supone que es una fiesta. Pero bueno, a ver, vestidor. Vamos a ver si me puedo poner un atuendo que no me haya puesto. Me voy a poner este que es de fiesta, chicos. ¿Qué les parece? Vean la Aidee, se ve guapísima. Qué lástima que ya no la vimos tanto con estos atuendos. Pero la verdad es que le quedan bastante genial. ¡Qué bonita! Por suerte, las espesas algas de la piscina desaparecerán solas. La próxima vez presta más atención. Oye, lo siento por no poder salir. Pues yo no veo que hayan desaparecido. Yo sigo viendo algas. Ok, chicos. Antes de que cualquier otra cosa pase, yo creo que voy a ir sacando la tarta de cumpleaños. A ver qué tal. Vamos a ponerla, no sé, yo creo por acá. Y vamos a traer aquí a mi niña a ver, cumplir años, pedir ayuda para soplar las velas. Vamos a decirle a Aidee, obviamente. Aidee, deja la chivera por... Ah, bueno, al menos no se prendió. Al menos no se prendió. Eso ya es un avance. Parece que ya estamos mejorando muchísimo más con esto. ¿Quieres ir al baño, cariño? A ver, cuidado de mascotas. Vamos a pedirle que vaya a hacer sus necesidades. Y a ver qué es lo que sucede. Pero bueno, vengan todos a celebrar a mi niña en lugar de estar ahí platicando. Nadie vio cómo soplaban las velas, mi niña. Pero bueno, Soy la piña se va a convertir en una niña grande. Soy la ha crecido. Vamos a ponerle rasgo al azar. ¿Dónde los perros salió? ¡Qué bonito! Creatividad también. Vamos a ver. ¡Ay, vean esto! ¡Ay, mi niña, vean qué bonita es! Le voy a cambiar el look, obviamente, a ver qué tal. Y bueno, chicos, pues ya hemos terminado con... ¿Te hizo llorar tu padre? Es que les digo que ese Vlady tiene un carácter que de verdad no se puede con él. Pero bueno, aquí tenemos a mi niña. Veanla, qué bonita que ha quedado. Nada más que está un poquito triste. Pero ha quedado súper, súper bonita, chicos. Déjenme, voy a meterla aquí para que esté junto con todos, con la familia y esas cosas. Vamos a ver qué onda. ¿Qué pasó? ¿Tienen frío? ¿Tienen frío? ¡No, no, Vlady! ¡No, no, Vlady! ¡No, Vlady! ¡No, mis invitados! ¡Oye, no le puedes estar bebiendo el plasma a mis invitados! ¡No! Y luego le miran la vida. ¡No, no, 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 no! ¿Tengo algo en el correo? Creo que no, ¿verdad? ¡No! No me han mandado la foto. Y la I.D. se queda como de, ¿qué haces, Vlady? ¡Y es que todo porco aquí! ¡No! ¡No puede ser! A ver, quítale las velas a esto, I.D. A ver si podemos distraer a la gente llamándoles a comer. Llamar a comer. Ahí está. A ver si ya se pueden tomar. Eh, pues, si ya se puede. Ya podemos comer cosas. ¿Elvira? ¿Elvira? ¿Elvira estás bien? ¿Elvira? El... ¿Qué? ¡No! ¿Por qué? ¡No, mi hija! ¡No, la cocinera! ¡No! ¡No! ¿Por qué? Llamar a los bomberos. ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¡Sí! ¡Ponerse a salvo! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, de tu hija! ¡Extinguir! ¡No, no, 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 no! ¡Extingue a tu hija! ¡Extingue a tu hija! ¡No! ¿Cómo que no puedes pasar? ¡No, chicos, 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 chicos! ¡Mi hija! ¡Chicos! ¡La niña! ¡Chicos, la niña! ¡No, la niña, la niña, la niña! ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡La niña! Se seguía quemando. ¡Ay, no puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¿Pero por qué? Ok, ya sé que me van a regañar. Sé que me van a súper regañar por la chimenea. Pero ya es el último capítulo, chicos. Ya es el último incendio. Espero que haya hecho la chimenea. ¡No, hombre! ¡No, de verdad! ¿Qué onda con esto? ¿Por qué? ¡Se prende a cada rato! Ok, yo tengo la culpa. Yo sé que tengo la culpa. Mi niña está bien. Todo está bien. Si está enojada, está bien enojada, pero todo está bien. ¡Ay, de veras! Que tengo que comprarle un nuevo cuarto a mi niña. Déjenme ver si puedo hacer algo aquí rápidamente. Mucho, mucho más tarde. Muy bien, chicos. Tal y como pudieron ver, ya terminamos aquí con el cuarto de mi niña. Le dejé un estilo así como que medio vampírico, pero creo que se ve bastante bonito. Aquí tiene su armario, su mesita para dibujar, sus juguetes, la cama y un escritorio para que pueda escribir o hacer sus tareas, etc. Y Petronilo, obviamente. Y nos vamos a dormir. ¿Qué les parece ya aquí? La idea ya se fue a dormir. Y bueno, déjenme ver cuánto vale mi solar en este momento. Ya vale 75 mil. Pero creo que necesitamos un poquito más de dinero para que pueda valer 100 mil simoleones. Y claro que lo vamos a conseguir. Ok. ¡Ay, está creciendo, chicos! ¡El perrito está creciendo! ¡La hamburguesa! ¡Ay, no! ¡Se está convirtiendo en mayor! ¡Hamburguesa envejecida y se ha convertido en una perra adulta! ¡Ay, qué bonito! ¡Pero qué chula que es esta hamburguesa! ¡Ay, mi niña, qué bonito! A ver, acariciar. Está hermosísima. Elogiar. Vean eso, chicos. Se ve totalmente hermosa. Me encanta hamburguesa. Y sí parece una hamburguesa, ¿no? Una hamburguesa manchosa. Perfecto. Ahorita me voy a concentrar en seguir ganando dinero porque, como ven, ya tenemos 78 mil 989 del valor del solar. Así que nos falta súper poquito para llegar a los 100 mil. Vamos a ver si se puede, pero bueno. A ver, hablar de la teoría del color. Claro que sí, con mi niña. Y no sé si apuntarme a otra actividad de estas porque no me mandan las fotos. No sé si yo estoy haciendo algo mal, pero bueno. A ver, diversión coqueta. Nuestro cliente necesita fotos divertidas y coquetas para el próximo desplegable de la revista del Día del Amor. Ok, muy bien. ¿Qué tenemos que hacer? Vean, es que se aparece todo como si ya lo hubiera hecho. Hacer una foto de un sim con pose coqueta, obtener aprobación y publicar la foto. Déjenme ver si puede venir Elvira Lápida porque es la única persona que conozco en este momento, pero bueno. ¿Qué posees? Pose coqueta, ¿verdad? Ok, perfecto. Ahí está. Vamos a ver si el cliente acepta esta foto. Yo espero que sí. Ay, no, Elvira. No, 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 Elvira. No lo... ¿Dónde estoy diciendo que no? Uy, no me lo puedo creer. No es cierto. Extinguir. Extinguir mi mesa. Por Dios, mi mesa. ¿Cuántas veces debo tener que quemar esa mesa? Dejen esa chimenea, por favor. Es solamente de decoración. Yo no quiero quitarla porque se ve bonito. Se ve bonito, chicos. A ver, extinguir. Extinguir esto no. Tranquilo, cariño. Tranquila, tranquila, tranquila. Aquí no pasó nada a reemplazar. El cliente ha probado la foto. Las fotos aprobadas llegan por correo, así que comprueba tu buzón y a continuación publica la foto en el Instagram de moda. Y para tener un poco más de dinero voy a vender los gnomos, que sería mejor como que darles las semillas. Pero yo creo que pues mejor los vendo. Ahí vamos, ahí vamos. Yo creo que ya poco a poco vamos a tener más dinero para llegar al valor de 100 mil simoleones. Grabar tema. Dígame. Dígame qué, ¿un tiro o qué? Pero bueno. Ahí me faltó este gnomito. Baja a comer, por favor. Ahí ven, ya se puso contendo Petronilo. Ya no puedes pasar. La encerró el Petronilo. No me lo puedo creer. Pero ¿por qué te pusiste ahí? No la dejaba pasar Petronilo. Oigan, no sé ustedes, pero al final como que sí me está gustando muchísimo la casa. Ay, vean esto. Mi hamburguesa es la perrita más linda del mundo. Ay no, chicos, me estoy muriendo de amor. Me habría gustado jugar mucho más con esta familia, pero como saben, el objetivo de esta serie era súper cortito y era, pues sí, de pobre rica dentro del cubo y lo hemos logrado casi. Así que vamos a ver qué pasa más adelante, pero bueno, vámonos a dormir otra vez, porque mañana yo creo que ya tenemos que hacer cositas. A lo mejor mi hija ya va a entrar a clases y todo eso, así que vámonos pues, vámonos pues. Oigan, estoy muy feliz porque cada vez nuestros debos musicales valen más. Vean, el de que un tiro vale 603 simoleones. Qué bonito. No sé por qué después como que los demás ya empiezan a valer mucho menos, pero estoy bastante contenta de que ya tengamos también esta manera de temblor, de así. Qué hermoso. Oigan, no quiero vender este cuadro, está precioso. Vean ahí a los pajaritos. Es una obra maestra. Oigan, este no lo voy a vender. Este no lo voy a vender. Discúlpenme, pero perdónenme, pero yo creo que voy a quitar la tumba de Juniper. Qué preciosidad. Vean nada más. Qué lindo. Oigan, creo que Soyla se siente mal porque tiene un diente flojo, así que déjenme ver si se lo puedo quitar. ¿Por qué quieres nadar? Ok, le dije. Yo le dije que sé sacar el diente, no que viniera aquí a congelarse y a morirse. Oye, que si te mueres afuera, tu madre no puede ir a rescatarte, por favor. Mover diente flojo. Ay, my gosh. Qué hermosos cuadros. De verdad, estos cuadros son hermosos. Vender a coleccionista. Este sí lo voy a vender. Pero me encantan los cuadros. ¿Qué está haciendo? Ay, ve. Ahora creo que están súper, súper bonitos, chicos. A Soyla se le cayó el diente. ¿Y por qué? ¿Qué? ¿Por qué se puso así? No. Soyla. Creo que esto se quitaba reponiendo el diente que falta. O sea, se lleva mi esencia también el juego. Listo. Este ya lo hemos visto muchas veces, pero bueno, vender a la galería de arte, por supuesto. A ver, sigamos aquí con la hamburguesa. Enséñale a ir a buscar. Qué bonito. Vamos, hamburguesa. Tú puedes, pero ¿por qué no van al patio? A ver, déjenme la saco aquí al patio. Vamos a poner unas luces porque si no, no se va a ver absolutamente nada aquí afuera. Perfecto. Pues ya pusimos aquí algunas cuantas lucecitas para que se vea todo mucho mejor iluminado. Por supuesto que sí. ¿Y en lo que juega aquí mi niña con hamburguesa? ¿Qué les digo? Que ellas sí que pueden salir, por supuesto que sí. A ver. Vamos, practica a ir a buscar hamburguesa. Ay, qué bonito. Ahí está la pelota. La tienes enfrente. Ahí está la pelota. La tienes enfrente. ¿Qué pasó? ¡No! ¡No! ¿Qué? Le hizo daño salir. Yo sabía que la ciudad estaba llena de gérmenes. Pues parece que no está enferma. Creo que nada más está cansada. A ver, no te hagas. No te hagas. Tenemos que hacer ejercicio. Me encanta que Caleb siga viniendo todavía. Y es que tenemos su tumba, chicos. Tenemos su tumba y están aquí bailando los dos, pero ya tiene novio. Tal parece. La verdad es que no tengo idea de qué hacer. No sé. Preguntar por intereses románticos. A ver si me dice algo. A ver, Caleb, si me puedo casar contigo. Discutir sobre tener un bebé. ¿Qué te parece? A ver, hamburguesa. ¿Ya te sientes mejor? Creo que ya se siente mejor, chicos. Qué bonito. Creo que nada más le hizo para no hacer ejercicio. Pero no. Tienes que hacer ejercicio, hamburguesa. Ay, qué bonito. Me encanta. Vamos, hamburguesa. Ve por la pelota. Ay, qué se ve tan tierno. Muy bien, chicos. Pues ya estamos aquí en el día siguiente. Lo sé. Ya me obsesioné con llegar al final a la meta de este reto. Ya saben cómo estoy. Pero bueno, vean nada más los cuadros que está pintando Aide. Ahorita están preciosos. Vamos a vender este a la Galería de Arte. Ya tenemos también los informes de los derechos de autor. Lo que sí es que no me mandan las fotos. O no sé si es en este correo o en el de la computadora. Pero no. No estoy encontrando absolutamente nada. Ah, bueno. Ya me sale publicar foto en Instagram de moda. Parece que ya. A ver si con esto ya me pagan también esa oportunidad. Porque no me salía antes. No crean que me quemé. No. Esto no está. No. No es de fuego. No es de fuego. Algo pasó. Pero no fue eso. No me quemé. ¿Cómo cree? No, 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 no. ¿Vender esta obra? Claro que sí. 1915, chicos. Y ya tenemos 10,000 simoleones. Vean nada más el deseo que tiene Aide de coquetear con la parca. O sea, está completamente loca. Vamos a ver si nos aceptan esta foto, chicos. Oigan, mi niña nunca va a la escuela. Bueno, hoy es sábado. Pero aún así nunca va a la escuela. Nunca quiere ir. Pedió un 4,000. La foto de Aide ya tiene 37. Me gusta. Toma ya. Todo lo que Aide Piña ha experimentado hasta la fecha. Palidez se ha comparado con el orgullo y la alegría que siente cuando su foto se viraliza. O sea, el cliente está tan impresionado con el trabajo de Aide Piña y la marca triplica sus ventas en el transcurso de la semana. Ya tenemos 15,000 simoleones. Oigan, la carrera de fotógrafo como que no me pareció tan mala. Creo que me entretiene bastante. Ok, tenemos 15,000 simoleones. ¿Y cuánto vale el solar? Porque tenemos 77,000. Lo que quiero es que también nuestra Aidecita salga. Creo que eso le ayudaría un montón. Déjenme ver si puedo conseguir otro empleo de foto. Nuestro último trabajo de foto. Vean esto. Firmar fórmula fantástica de estilo formal. 7,700. Wow. ¿A quién le podremos hablar a Oya? Ahora, perdón. Estoy deseando ver las fotos de las tendencias de hoy. Ok, perfecto. Creo que no me puedo sacar fotos a mí misma, ¿verdad? No sé si le puedo sacar la foto a ella porque tenemos que hacer varias cosas. Ay, vean. Según era un autofoto con ella y me estoy sacando fotos a mí misma. Pero bueno, creo que me veo genial. Puedes hacerlo mejor. Estas fotos están un pelín desenfocadas y no les vendría mal un poco de iluminación. Oh my God. Sí, claro. Sí, tú sigue posando. Claro que sí. Te está viendo al espejo. Vamos a hacerle unas fotos aquí a Dolly. Van a ser sus propias fotos. Claro que sí. Las que les voy a mandar. Y si no las quiere es porque ella no se gusta a sí misma. Ok, vamos a ver cuántas fotos le podemos sacar. Ella sí se puso justo en medio de la pantalla. Lo cual me encanta. Ahí está. ¿Cuál se verá mejor? Yo creo que esta se ve muy, muy bien. ¿De dónde salió eso? ¿Salió de la oportunidad? Oh my God. Oh my God, chicos. Oh my God. Vean nada más. Ya sé de dónde me había salido tanto dinero. Era por eso. Era por las campañas de fotos. Oigan, qué hermoso. Qué hermoso esto. Con esto yo creo que ya vamos a poder hacer nuestra casa al precio de los 100,000 simoleones. Y Aide va a poder salir. Eso es lo que más me interesa. Que Aide salga. No más que nada así como que terminar el reto. Sino que Aide salga al exterior. Porque se le ha pasado toda la vida aquí adentro. Y le quedan 30 días para cumplir años. Y quiero hacer eso antes de que se nos haga viejita, chicos. Entonces, qué hermoso que ya por fin vaya a poder salir. Yay, ven de la coleccionista. Ahora no fue obra maestra ni nada. Pero bueno, déjenme ver si puedo hacer uno más que valga más o menos más. Sí, obra maestra 2,383, chicos. Por supuesto que sí. Y tenemos 30,000 simoleones. Con esto ya vamos a poder hacer nuestra casa mucho más bonita. Así que vamos a eso. Vamos a hacer la última reforma de esta casa. ¡Gracias! 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 Y oficialmente hemos conseguido que nuestro solar valga 100,000 simoleores! ¡Qué felicidad, chicos, de cómo empezamos ahorita. La verdad es que ha sido bastante progreso y me lo he pasado súper bien con Aide y todo eso. Pero igualmente estoy muy emocionada de que ya salga al exterior. Y yo sé que mis decoraciones no son las mejores del mundo, pero siento que esta casa está bastante linda. Igual muchas gracias a la base de Fritosaurio porque si no, ¿quién sabe qué hubiera hecho? Pero bueno, déjenme les muestro ahora sí cómo ha quedado nuestra casita final, que es una casita bastante normal. No digamos que tiene bastantes lujos, pero creo que ha quedado muy muy bonita de esta manera. Es como queda la parte exterior, que es donde podemos hacer carnes asadas. Tenemos por aquí una mesita, una barra de bebidas. Por aquí está una silla mecedora para cuando queramos salir a observar el viento. Por acá la piscina, que tampoco está muy grande, pero creo que está muy muy linda. Y esta sería la parte del exterior. Igualmente aquí no puse tantas cosas porque tampoco quería así como que saturarla demasiado. Creo que así ya se ve bien por la parte externa. No nos hace falta absolutamente nada. Y bueno, les voy a dar ahora sí el tour por aquí, que ya es como va a quedar finalmente. Le puse nada más algunos cuantos adornitos. Y aquí lo que quiero poner son fotos con la niña y con la perrita y todo eso. Para que cuando entren los invitados, pues lo primero que vean sean las fotos. En el estudio pues nada más puse una computadora muy cara, porque como les digo tampoco quería saturar la casa. Y de este lado de la cocina nada más añadí una a la cena. Por aquí todo se quedó igual. De aquí nada más cambié la tele, cambié los sillones y los colores un poquitín. El invernadero se queda igual. Creo que antes no me gustaba, pero ahorita ya me encanta. No sé, siento que esto le da un toque bastante bonito a la casa. Y ahora vamos a la parte de arriba donde está el estudio de fotos de Aidee. Creo que voy a guardar la tumba de Caleb, porque si no, imagínense la vida y la existencia. Ahorita voy a quitar todas estas fotos también, pero bueno, más o menos así es como queda el estudio de fotografía y de música de Aidee. Y creo que se ve bastante genial. Aquí en su cuarto no cambié nada. Esto quedó completamente igual. Y en la habitación de mi niña también puse una computadora, porque ya no sabía qué más poner, chicos. De verdad que ya no sabía. Pero bueno, ahora ya tenemos dos computadoras. En este espacio nada más puse plantitas y el cuadro de los periquitos de Aidee, que me encantan. Bueno, cotorros, bueno, aves. Tengo que decirles que yo amo a los periquitos. Creo que nunca se los había dicho, pero amo a las aves. Me encantan, soy fan. Del baño no cambié nada. Todo se quedó absolutamente igual. Y pues de esta manera nuestro solar ya vale 103,000 simoleones. Vean nada más. ¡Qué bien! Así que, chicos, si ustedes quieren que ponga el solar en la galería, díganmelo en los comentarios para que puedan jugar aquí en la casita de la Aidee. Y vean nada más cómo fue nuestro progreso de vivir en un cuadrito súper chiquito de uno por uno a tener una casota como la que ahora tenemos. Y la verdad es que estoy bastante orgullosa de ella. Y no sé, me encanta. Me encantó la casa. Pero para salir vamos a esperar al día de mañana porque ahorita es de noche y pues son las 3 de la mañana. Así que nos vemos mañana para la salida de Aidee al exterior por primera vez. Vamos a ver si nos podemos hacer una foto con nuestra mascota que, ay, no, es que ¿por qué sale así? No tengo idea. La foto no sale derecha. No sé por qué. Y no tenemos más poses. Así juntas. ¡Ay, vean qué bonito! Miren, y lo podemos poner aquí también. Ay, vean qué hermoso, madre e hija. Qué bonito. Me encanta todo esto. Y miren nada más qué bonita quedó nuestra entrada, chicos. Vean aquí la foto con hamburguesa, la foto con mi niña y la foto solita de hamburguesa. Pero es que esto es bastante precioso. Me hace falta una foto aquí, pero vean qué bonito que queda todo. Muy bien, parece que ya quitamos todas las fotos y aquí esto ha quedado más que listo, chicos. Y bueno, así es como se ve el estudio al final. Y como les digo, creo que la casita está bastante bonita y lista. Entonces, eso quiere decir que ya es la hora de que Aidee salga al exterior por primera vez en su vida. No me lo puedo creer. Por primera vez Aidee pisará el exterior. Lástima que ya no pudimos encontrar el amor, pero bueno, no importa. Todo esto está más que genial. Tiene a su hijita y tiene a su perrita. Después igual y encontramos a alguien en el exterior que la pueda hacer feliz. Pero no necesita precisamente alguien como para ser feliz. Después de tanto sacrificio, vamos a desbloquear la puerta. Vamos a ver si Aidee sale por ella misma. Porque es la primera vez que va a cruzar al exterior. Después de tanto tiempo, chicos. Pero quién sabe si salga por ella misma, ¿eh? Bueno, la voy a sacar yo. Vamos a sacarla porque esta va a ser la primera vez que toque el exterior después de tanto tiempo. Oh my God. Aidee, estás fuera de casa. Has ganado este reto. No te moriste en los incendios. Y ahora eres feliz. Ponte a limpiar, mi hijita. Ándale. ¡Chay! Ya va a ser invierno, chicos. Lo cual está más que genial. Ya es domingo. Me la pasé aquí una semana para poder terminar el reto. Y la verdad, qué alegría. Qué bonito, chicos. La Aidee en el exterior. Por fin ya me voy a poder ir a patinar. A ver, voy a patinar. Vamos a invitar a Zoila. Bueno, las dos, las dos. Invitar a Zoila a patinar. Qué bonito. Voy a poner una pista bonita. A ver, establecer. Iluminación, efectos, estrellas. Efectos, estrellas. Porque todo esto está genial. Aidee, por primera vez en el exterior. Qué bonito, chicos. Y después de tantas cosas que pasamos, pues creo que ha hecho un excelente trabajo aquí con su hija y todo eso. Vamos, Zoila. Ven aquí. Qué bien. Esto está más que bonito y más que precioso. Ahora Aidee puede salir, puede trabajar, puede hacer lo que quiera. Aunque yo creo que con la profesión de fotos le va extremadamente bien. Vean, qué bonito, chicos. Me encantó la casa, la verdad. No puedo dejar de verla. Creo que está bastante genial. Voy a llamar aquí a mi perrita para poder pasearla. Miren qué feliz se ve Aidee. Ay, chicos. Y luego en este día tan bonito donde está cayendo la nieve, se ve bastante hermoso todo esto. Por primera vez saldrá al exterior. Este momento ha sido épico para Aidee. Y la verdad es que sí siento feo al despedirme de ella. Pero como les dije, Aidee te llamamos de tu agencia de empleo. Solo queremos recordarte que muchos trabajos son los brazos. Ok, aceptar. Muy bien, vamos a ver. El que debe dar con el estilo de diario definitivo. Ahí está. Muy bien. Vamos a seguir con nuestra carrera de fotógrafas que está súper genial. Pero bueno, como les decía, sí que voy a extrañar a Aidee. A pesar de que compartimos poco tiempo con ella, creo que fue una serie bastante divertida. Yo me la pasé genial. Ya saben que los retos de pobre a rica son mis preferidos. Así que cuéntenme sus sugerencias aquí en los comentarios, chicos. Y también cuéntenme qué les ha parecido esta historia. Gracias, hamburguesa. ¿Qué les ha parecido esta historia? Bueno, que no fue historia. Digamos que fue un reto nada más. Cuéntenme absolutamente todo esto. Nos vamos despidiendo de Zoila, que está aquí en la computadora. Se siente un poquito mal. Pero bueno, ya tenemos casa. Ya tenemos de todo. Y nos estamos despidiendo de esta serie. Así que bueno, chicos. Después de todo lo que pasamos, es momento de decirle adiós a la Aidee. Aidee piña. Ya esperamos verla en un futuro pronto, porque la verdad es que me encantó esta sim. En fin, el que mucho se despide es porque no quiere irse. Así que chicos, con esta imagen nos vamos despidiendo de la Aidee. En verdad, espero que hayan disfrutado esta serie tanto como yo. Y que le den muchísimos likes para poder despedir a mi sim. Así que vamos a dejarlo hasta aquí por ahora. Espero que les haya encantado. Díganme aquí abajito en los comentarios qué les ha parecido. Ya saben que yo los quiero un montón de montones. Y nos veremos en una próxima serie. ¡Mua! ¡Bye! Y nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video